. Hay que compartir. A ver que fue un ese caso, no secamos todo, ayer te escucho un ruido. ¿No tiraron con uno o algo? Sí. Oye. Se escuchan. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. Buenas, buenas, buenas. Eva Torres, Estela, Rox, Mimi Santiago. Saludos. Comparte, comparte. Estela Mares, Seréndida, Melqui, Fábrica Abandonada. A la madre, güey. ¿Hay alguien ahí, güey? No. ¿Qué fue, güey? Se vio algo. Allá en aquel lado ya también están otros cuartos, ¿sí? Está bien maníaco aquí. Oye. Oye. Es lo que te estoy diciendo, güey. Mami, güey, ¿qué fue? Se escuchó. Jennifer Velarde, Jenny García, Mario Marín. Saludos, hermanos, saludos. Buenas noches para todos. Les pedimos que compartan. Con eso nos damos por bien servidos, amigos. Solo que compartan. Ahorita fuimos a otra locación, amigos, pero pues... Tuvimos que venir a esta por... Saludos, Nueva York, Erika. Buenas noches, Erika. A todos los que están... Ya empezaste, hijo de tu chingada, man. Ya empezó, Armandito, amigos, con sus... Bien. Está todo, todo, todo deshecho. Mira, güey. ¿Qué? Mira. Armando, dice ahí, güey. Ese no es mi número, gente. No, póngase trucha. Ese es el número Armando, eh. Al rato la nota al Marque y Marque, güey. Nada de eso. ¿Quién sabe quién será? Amigos, está bien tétrico, amigos. Ahora sí, la neta es que... Nos merecemos la compartida, amigos. Vean. Está un almacén de aquel lado. Y acá está otro. ¡Venga, tú no eres! Sheila Plasencia. Saludos, claro que sí. Ahorita que llegamos, amigos, a los 200, ya saben que empezamos. Para presentarle aquí... Al cuadro de lujo que viene esta noche. Muchas gracias, Erika, por compartir. Queremos de perdida llegar a los mil compartidas ahora, amigos. Sería de gran, gran, gran ayuda. Ya son más de 8 mil en la página. Así es que estamos muy, muy agradecidos con ustedes, amigos, por todo el apoyo. Ahí la llevamos poquito a poquito, amigos. Estamos bien contentos, la verdad. ¡Oye! ¡Ay, la madre, güey! Se escuchó un llanto, güey, bien feo, güey. No, no, espérate, espérate, ahorita vamos. Amigos, ¿escucharon el grito ese? Como llanto, grito. Mira, se ve alguien allá. ¿Dónde, güey? ¿Qué? ¿Dónde? Saludos, Carlos Hernández. Saludos hasta España, hermano. Gracias. Ya casi llegamos a los 200, amigos. Muchas gracias. Hay que seguir compartiendo. En el árbol, güey. ¿Qué te dije? Ah, aquí ya, güey, tiene mangos, güey. ¿Cómo sigue el enfermo? Dice, ya está mucho mejor. Aquí anda el güey. Sí, pónganse cubrebocas, amigos, porque la neta... Miren, amigos, vamos a explorar toda esta parte. Aquí está todo esto. Aquí está el baldío. Y allá hay otros cuartos que están bien tenebrosos, miren. Son cuartos de aquí, amigos, que está totalmente abandonado. Como pueden ver, está todo quemado. Aquí era una fábrica, amigos. Una embotelladora, como algo así. Y creo que falleció un... Un empleado. Un accidente que aquí y... Y optaron por cerrar. Algo así, estamos enterados que sea. Sí se escuchó clarito. ¿Verdad que sí se escuchó algo bien feo? A ver, güey. ¿Qué te dije? No, pues yo también lo escuché, güey. Hoy. ¿Escuchas? Eso, besito. Gracias, hermano. Gracias. Compartan, amigos. Ya somos 200. Bueno, presentate, hermanito. Hoy. No sé, güey. Pero hay un chingo de ramas. No se va a ver ahí ni más. Bueno, presentate, hermano. Hey, Pancho. Hola, guapo. Buenas noches, gente. Estamos escuchando mucho ruido, la verdad. No puede la chingada. Debe que ya está mejor. Sí, amor. Buenas noches. Aquí de nuevo, cuento otra vez. Una transmisión. Ya hemos ido a una locación. Una locación nueva para nosotros. Pero, pues, estaba otra persona transmitiendo ahí. Estaba el payaso, creo. Y, pues, decidimos venirnos a... Escuchas bien raro, güey. Bueno, síguelo. Ahorita empezamos. Decimos venir aquí a estas locaciones nuevas también para nosotros. Como dice, Julián es una fábrica abandonada. Era como una embotelladora, algo así. Y Julián me comentó que, pues, ahí le recomendaron esta locación. Escuchas bien raro, güey. ¿Algo anda ahí o alguien? Eh, ahí viene un animal, güey. ¿Qué tanto? Entre las ramos, pues. Y, pues, venimos aquí a explorar. Así es. Venimos a ver qué miramos, qué topamos. Este, lo que miremos, eso vamos a grabar, gente, como le volvimos a decir. Y, pues, vamos a empezar la transmisión. Si no se dan cuenta, pues, viene... Se va a quemar solo. Ahí. Se escucha algo para allá. Así que, preséntate. Traemos un invitado otra vez. De lujo, el vato. ¿Qué? No puede faltar el primo. Buenas noches, gente. Es bueno que estén con nosotros de nuevo. Que aquí andamos otra vez de metiches, como dicen. Aquí andamos, aquí andaremos. Mientras me den chance. Así es. Y, pues, mientras me lo permitan. Al igual que ustedes, ustedes también me lo permitan. Sí, amor. Y, bien, amigos, un 360 todo. Aquí, aunque somos los únicos que andamos acá. ¿Empezamos o qué? Pues, no sé, güey. Hay que tener cuidado nomás. Amigos, les decimos que ahorita fuimos a pegar un... Un... Una vuelta por esta, ¿no? Aquella, la verdad, no la revisamos porque no nos dio tiempo. Pero esta sí la revisamos y estaba totalmente solo. Pues, no había gente indigente ni nada. Pero si están escuchando ahorita, como que tiene una piedra... O cayó algo de aquí, ya que tiene como mangos. Cayó un mango o tirando una piedra. Una de dos. Quiero pensar que fue un mango. Ahora traemos lámpara azul, amigos. Así es que ahorita la vamos a utilizar. Mira, güey, con una esfera. Mira, ¿qué? ¿Qué es esa madre, güey? ¿A qué madre, güey? Ah, ¿la madre, güey? Parece fantasma. Esa madre no se ve, güey. No, güey, mira, mira. Se movió, güey. Se movió, güey. Se movió. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Pero está muy lejos, güey. Mira, güey. Ahora estamos a ver qué es, güey. ¿Qué es, güey? Amigos, aquí... Mira, allá arriba se ve como una cara, güey. ¿La ves? Allá arriba donde estoy apuntando yo se ve como una cara, ¿la ves? Como que ahí era la oficina. ¿Qué será ahí? No tengo idea, güey. Pero estamos aquí para allá, ahorita. ¿Qué hay aquí, mira? Ah, bueno, hay hoyos, ¿eh? Hay un hoyo. Miren, aquí era como una tipo cochera o algo así, güey. ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que era tu primo cuando se vino para acá, güey. No mames. ¿Sí, güey? ¿Neta, neta? ¿Sí, güey? Ahora vamos a ver que hay hoyos no solo, güey. Hola. Aquí, güey. No sé si fue la sombra o no sé, güey. Pero yo pensé que era tu primo. Volte y lo miré. Y nada, güey. No mames, güey. Vean, amigos. Total, totalmente abandonado. Abandonado. Ay, sí, güey. Vean, amigos. A la madre, güey. Y está quemado, eh. Está quemado. La luz, güey, porque se desenfoca. ¿Qué va? ¿Qué va, mamá? Vean, amigos. Es mucho paso. Anda bien espantado el Armando, amigo. Ya tenía rato que no lo miraba tan espantado. Pero vean el techo, güey. Está todo mareado hasta donde, güey. Traemos lámpara azul, güey. Prende la lámpara azul. Ajo escuché, eh. Prende la lámpara azul para allá. Apúntalo para acá. Traemos esta lampadita ahora, gente. Miren. ¿Me paga la otra? No. Ahí está, mira. Ábrela más, ábrela más. Mira. Uy. Ahí para que se alcance de grabar algo ahí raro. Está raro, güey. Vente, vamos a ir avanzando poquito a poquito. Compartan, amigos. Compartan. Ahorita nos haré un gran, gran, gran favor. Porque ahorita vamos a ir para allá. Ya, la neta, ya sí le tengo un millón para allá, güey. Con esa madre que se miraba, güey. Luego está el monte, gente. Hay hoyos. La verdad. Está peligroso, pues. Está impeligroso, eh. Ya saben. Compartan. Una compartida por persona. Mira. ¿Somos cuántos ahorita? Somos 268. 6-8. 268. Una compartida por gente. La verdad que es. Queremos llegar a los mil compartidos, amigos. La neta, sería de gran, 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 gran ayuda. Chico, eso huele, güey. No, no tengo idea, güey. Pero si te fijas en todos los... Ahí como... ¿Cómo se llama esta onda de las paredes, güey? ¿Cuál, güey? Esta onda de las paredes. ¿Cuál de las paredes? Esto, pues, hoy. ¿Y tropizo o algo así? Como que se está cayendo el techo, escucha. Se está cayendo, güey. No, mames. Es que se está... Parte es bien feo, güey. Y luego quemaron aquí, güey. Ven quemado, güey. Vamos, para adelante. Voy. Un carro, güey. Ven de un carro afuera. Hola. 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 Cuidado porque... Cuidadito, dice. Cuidado porque cuidadito. Amigos, ayuden a compartir. Queremos llegar a los mil. El video anterior llegamos a los mil. Mil y feria, amigos. La neta, muchísimas gracias. El Armando está bien raro, amigos. No sé qué trae, güey. Mira, güey, qué ropa era. Saludos, amigos, saludos a todos. Ahorita lo voy a empezar a leer, nomás déjeme verificar que no hay nadie, pues que no hay nadie aquí, porque tengo que estar viendo bien atento todo el show. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estás? Está todo quemado, güey. ¿Qué, güey? No mames, güey, cómo da. No sé. A veces es la cabina como de vigilancia, güey. Ahorita prendemos la luz, amigos. Solo que salimos aquí a la calle. No quiero que vean las luces porque nos pueden decir algo. ¿Qué, güey? ¿Qué? Casi le quemo ahí, güey. ¡Eh, no, no! ¡Hijo de su puta! ¡Qué bárbaro! ¿Qué, nomás, güey? ¡Ahorita! Acabas de tirar el agua aquí, güey. ¡Es horrible, güey! ¡Hijo de la chinga! ¿Qué andamos nosotros ya? Déjame irnos un poquito para... Vamos a tirar el otro. ¡Pabre ese ahí! ¡Pabre ese ahí, sí! ¡Ey! Yo creo que ir a... Yo creo que ir a la cabina, güey, de vigilancia, güey. A ver, vete para allá. Ya no aguanto los dos, chitza. Paría, güey. ¿Qué pasó allá? Mira, güey, nomás. ¿Qué fue, güey? Voy. Voy para acá, güey. No te confíes, güey. No va a salir un pinche batido ahí. ¡Bora! ¡Bora! ¿Cómo no quieres? Mira, una rata, güey. Mira, ¿estás subiendo, mira? ¿Eh? Ahí está la ratilla, ¿la ves? ¿Estás subiendo? Sí, güey. ¿Qué le digo? Mira. ¿Spider-Man? ¿Se creó Spider-Man de esa rata, güey? ¿Qué pedo? No, está Splinter. ¿Traigo algo en el té? ¡Y! ¡Oye! ¿Escuchaste? 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 Que saludes a Ana Ana, hermano, que estás bien guapo, dice. No, pues un saludo para... ¿Cómo es? Ana Ana. Ana. Ana Ana, sí tiene. Un saludo para Ana Ana. Muchas gracias, eh. Por tu vista. ¿No? Mira. Ahorita vamos a ir para allá, amigos. Este... Está bien tétrico. Vamos a ir para allá también, amigos. Es que no se pueden despegar. Se va a poner bueno. Como que le pegaron a la pared, ¿va? ¿Se ha pasado por ahí? ¿No, va? Hoy. Hoy. Como que tomaron una botella adentro, güey. Como una varilla. Sí, güey. Como una varilla. ¿Por dónde? Vamos. ¡Fuera! Vamos a seguir en trucha, güey. ¿Qué? Es que cualquiera puede entrar, amigos. Allá está la entrada y cualquiera puede pasar. Voy. ¿Me escuchaste? Sí, güey. A ver, presta. Que la ampera, güey. Esta no casi en la lucha. Como que no se cargó bien. Pero, eh. ¿Qué te estoy diciendo? Ahí está. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Me asumó algo? Sí. ¿Me está? Hola. ¿Buena? Hay que ir, hay que ir, hay que ir. ¿Bien de noche? ¿Qué? Hay que ir, güey. ¿Vieron algo, amigos? Dicen que se asumó algo y se... Mira, mira, mira. Voy. Hola. Tiren algo, tiren algo, a ver qué ir. Tiren una pierna, tiren una pierna. Tiren una pierna, tiren una pierna. Pero no hay yucla por ahí, porque está cabrón. ¡Viva! ¡Hey! ¡Viva, compa! Ahí la vera, gracias por estar acá, Simón. Gritaron, güey, gritaron, güey. Amigos, que no esté siguiendo la página, la neta. Dele seguir. Sería mucha ayuda. Hay que ir para allá, güey. Hay que ir para acá, güey. Uy. ¿No quieres acertar las puertas, güey? No, si está cabrón, güey. Si la otra vez que nos asaltaron. Ay, güey. Clarito, ¿vió alguien parado aquí, güey? No mames. Te lo juro que vi alguien parado ahí, güey. No mames, güey. Brinqué. Vamos a checar estos cuartos, güey. Era un calcetín. Ahí está la escalera, güey. Buena. Ay, pensé que se iba a escuchar un ruido. Bien, amigos. Buena. Muchas gracias, amigos. La familia Urba, que se está creciendo poquito a poquito, amigos. Y todos gracias a ustedes. ¿Qué, güey? ¿Arriba? Arriba, güey. Arriba. Fue arriba, güey. Fue arriba. Desde donde se sumó y tal. Hola. Vamos para arriba. Mira, güey, cómo está aquí, güey. Ay, cómo vamos a subir. ¿Se puede? No te va a caer, güey. Te va a poner un chingazo ahí. Voy. Escuchaste, mar. Escuchaste. Hola. Venme arriba, güey. Buena. Desde que llegamos está ese ruidito. Chst. ¡Opa! No te va a caer, güey. ¿Me subo yo primero o qué? Me subo la mano. Buena. ¿Qué? Vamos, te puedo. Buena. Ahí está. Mira, le hago el cuarto, güey. ¿Dónde, dónde? Buena. Checa ahí. Checa ahí, güey. Hola. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Yo estoy aquí, güey. No me he bajado. Mira, güey. Tiene todo lleno de hoyo. No mames. ¿No se puede pasar por ahí? Omente por acá. Ey. De todas maneras, chequen abajo, güey. No nos había brincado el vato, güey. Que andaba aquí. Robamos a domicilio, dice. Robamos a domicilio, dice. Vean amigos, está total, totalmente, desmadreado todo. No te duermas, dice. Es una tabla. ¿Para arriba del techo? Sí, güey. Sí, sí, escuché. Mira, se ve una mano ahí. Oye, güey. Ey, güey. Ey, ey, ey. Ey. A la madre que alguien corrió por abajo. ¿Alguien corrió ahí abajo, güey? Alguien corrió ahí abajo. Lo vi por un novio que está aquí, güey. Aquí lo vi. Por abajo, güey. No te gusta ahí, güey. Hay un correo abajo, güey. Hola. Ey, vale, madre. Mira, güey. La madre que estaba allá, güey. Uy, mira. Ya puse una botella y está aquí ahorita. Se cayó la botella y está aquí lo andas tirando de ahí, güey. ¿De dónde? Se cayó la botella. No, allá había algo blanco, güey. Ya no está, güey. Uy. Shh. Shh. ¿Escuchaste? Uy. Anda hablando, güey. ¿Qué, güey? ¿Dónde? Shh. Anda hablando. Uy, te estoy diciendo. Viene atrás, güey. ¿Qué? ¿No había entrado aquí, no? Sí, güey. ¿Qué te escuchas, güey? No, no. No, no. Afner León. Saludos, hermano. Muchas gracias. Hombre, güey. Mira, como una calavera ahí. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué es eso? Hey, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, güey. Hola. Es que yo vi pasar a alguien abajo, güey. No sé si fue un animal o algo, güey. Yo lo vi pasar, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¿Dónde? Hola. Uy. Opa. ¿Lo viste? ¿Qué quieres, mi paro? Sí. Sí, güey. Ah, chingas. Oye, chingas. Oye, ponte tu lucha, güey. 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 Pájale, pájale, pájale. Pájale, pájale, pájale. No, no, pájale. Aquí arriba no voy a poder salir. Ah, güey. Aguanteme nomás, porque ya no puedo usar la mano. Oye, oye, oye. Oye, chingos. Oye. ¿Qué te dije? Te estoy riquiéndose. Oye. A ver, ¿por dónde salimos aquí, güey? Oye, mira, güey. ¿Qué pedo? ¿De dónde vino esa madre? ¿De dónde vino esa? Que hay alguien, güey. Que hay alguien. ¿De dónde vino esa madre? Ey. ¿De dónde vino esa madre? Casi me escalabran, güey. Sí, me hizo mi viejo. Disculpen, amigo, si no estoy grabando bien, pero la neta me dio colaje. Casi me escalabra. Hay alguien arriba del pecho, güey. Qué chingada, güey. Ya, y cómo el pecho, para asomar arriba, güey, no alcanzamos a ver. O sea, si se agacha el vato ahí arriba, ya no lo vamos a ver, pues. ¿Qué se escuchaste? ¿Qué fue, güey? Pon la lámpara azul, la apuntala para allá. A ver. Pa' allá, pa' allá, pa' allá, por el medio, ahí. Ábrela. Uy. Uy. ¿Qué te dije? Una cadena, güey. Son cadenas. Amigos, ¿escucharon las cadenas? ¿Escucharon? Uy, mira. ¿Qué estoy diciendo, güey? Se está cayendo el techo, güey. No, ni madre, güey. Están teando de arriba. Sí. Ahí. No te estoy diciendo que mire yo. ¿Cómo nos subimos? Yo quiero subir, güey. Hay que buscar la manera de subir, güey. Yo quiero subir. No, qué madre, güey. Casi me escalabran ahorita. ¿Me pegan esa pera, güey? No la cuento, güey. Hay que buscar la manera de cómo subir. Uy, hombre. No, no, no. Vamos para allá, mejor. De allá arriba. ¡Ah! ¡Agua, güey! ¡Hala madre, güey! ¡Ah, mira! ¡Se me chingó el tenis! ¡No mames! ¡Mira! ¿Con qué me agarré, güey? Sentí como un... ¡Ay! Aquí está el avarillón, güey. Mira. Agarré así, güey. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí se va a sonar! ¡Mira! ¡Mira! Ahí se está moviendo, mira. Se está moviendo la ramita estera. Y... ¡No, mira! ¿Sabes qué, güey? De allá de arriba. Si está alguien arriba, lo vamos a ver de este lado. Tengan cuidado, güey, porque hay que ver el cochinero ahí. ¡Ya vale, madres, güey! ¡Mira, hombre, loco! Y eran los nuevos. ¿Son los domingueros? Son los del domingo. No sacamos ni para usted, ni si fue la chinga. Mira, güey, en esta madre puede haber... puede haber... jarañas y esa madre, güey, como tarántula. ¿Qué? Hay que tener cuidado, porque ahí... ¡Mira! Vamos para allá, güey. Vamos para allá. Ahí se ve como una casita, güey. Como que alguien mide, güey. Ah, era lo que se miraba de allá, güey. Sí, güey. Mira, amigos, es como una casita improvisada, amigos. Y no sé por qué, amigos, si me da como... como miedo. Ah, güey. ¿Tú también? Mira. Está bien peligroso, güey. Fíjate el suelo, mejor. La luz para allá. La luz ahí, a la lámpara azul. No sé por qué, amigos, pero es el primer lugar que me da miedo entrar, güey. Que digo que no quiero entrar, güey. ¿Cómo se ve? Aguanta. No se ve nada raro. No, aquí no. ¡Ay, güey! ¡No mames! Dice que vamos a tener que comprar de esas botas de... militares, ¿cómo se llama? Tácticas, güey. ¡Ay, güey! La neta, güey. No quiero entrar ahí, güey. ¿Vamos a entrar? No quiero, güey, pero... güey, tengo que hacerlo, la madre. Pues no sé por qué. Hay alguien que me dice que no entre. No seas pendejo. Mira, güey. Aquí está la puerta abierta, güey. Aquí puede entrar cualquiera, güey. Mira. Se está asomando alguien ahí, güey. Iba, güey. Se está asomando alguien ahí. ¿Ya viste? Amigos, siria, por la rendija está... Por la rendija, amigos, ahí está asomando a alguien, mire. No sé si lo alcanzan a ver. Es que le pongo zoom, güey. ¿Quién es, güey? No se me di cuenta de salvar a mi compa que lo estamos grabando, ya. Se está asomando, güey. Se está asomando, güey. Ahí está, mire, amigos. Se está asomando, mira. ¿Ven a ver? En esta parte de aquí, amigos. Ahí se está asomando. Hay que meter, hay que meter. Vente, vente, vente. ¿No le das caso? No. Mira, güey. No mames, güey. Ahí está asomando, cabrón. Buenas noches. Estamos grabando, oiga, nada más. Yo, güey, vi una sombra que pasó ahí. ¿Lo viste? Vi como una sombra que pasó ahí. No seas mamón, güey. Es un altar esa madre, güey. No mames. Es un altar, güey. ¿De qué? Mira, hicieron como un altar cuando ponen el día de los muertos, güey. Mira, güey. Es un altar, güey. No mames. Vean, amigos. Es como una escalerita ahí y el altar. No mames. Eh, güey, no quiero entrar, güey. No hay nada de raro, güey. ¿Tienes tú el teléfono ahí, güey? La verdad yo no quiero entrar, güey. Oiga, yo mando el bar. ¿Qué fue, sube? Oiga. No sé. Fíjate, mato, mato. Ya te pego, ya te pego. Estoy casi seguro de que alguien haya. Espero que no se ha cansado de nada arriba del techo. Me está cayendo la mochila. Ey. Ahí sigue el vato, güey. Ahí sigue el vato viendo para acá, güey. Ahí sigue el vato viendo para acá, te digo. Espérame. Está un carro bien sospecioso a blanco, güey. Con tres vatos allá afuera, güey. Ay, no mames. Ven, ven. Espérate, espérate, espérate. Aguanta. No, 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 enredo, no, enredo. A ver qué chingada es. ¿Verdad? Mira, güey, parás, eh. Vale, horrible. ¿Dónde fue, güey? ¿Arriba? No, no, no. No, no, no. No te asomes con el carro, güey. No puedo meter en pedo, güey. Si está ahí. Es un terrible por la privacidad. Vamos a estar en el baño. ¿No sabes, güey? Ahí está el baño, mira, amigos. A veces no me encuentro, Morgan, ahí. En el trono, no. Está solo. No hay nada. Oye, güey, vamos a tener que subir, güey. ¿Y cómo era su vida, güey? ¿Dónde está la escalera? Por favor. Este, amigos, a mí me entrega este como altarcito que hicieron ahí. No, amigo, yo... La neta me da miedo, amigos, pero yo soy de las personas que si algo le da miedo lo hace. No me gusta quedarme con el miedo y que... Y ching, no lo hice. ¿Cómo me puedo subir, güey? ¿Cuándo? Yo quiero subir. Pero, vean, no hay escalera, no hay nada, pues. ¿No hay escalera? ¿Eh? ¿No hay escalera, güey? Voy a dejar un poquito porque... ¿Cómo, chingados, se suben ahí, güey? Debe haber una manera, güey. La neta sí da miedo a esta madre, güey. La neta sí, güey, porque... ¡Uy! Hay algo para acá, güey. Aquí va a haber algo. Eso fue allá, güey. Eso fue allá, ¿eh? Eso fue allá. Allá, güey. ¿Dónde? Allá, adentro, güey. Ya, ya está como ahí, güey. ¿Dónde? ¿Qué hacemos, güey? Están haciendo los tácticos ahí y el vaso allá, güey. ¿Sí? ¿El de afuera? Sí. Ya me he hecho, güey, escuché. Vente, vente, vente para acá. La cárcel. Venga, tu madre. A ver, madre de mis tenias, de todas maneras, ya puedo andar por todos lados. Mira, güey, qué fue usted. ¿Qué fue? Huele, ey, huele a resistol aquí, güey. Huele como a resistol. Ah, pero huele. Voy a estar ahí bien loco aquí, yo creo. Bien, amigos. Siento que en cualquier momento va a salir alguien para asustarme. Uy, uy. Ya me enredé todas las ramas que están aquí colgando. Espere el ojo ahí, primo, porfa. Uy. Viendo de arriba, va. Ay, chingada, madre. Me atoré. No vamos a poder salir por ahí, güey. Mira, Armando. Que dice, parece el húmbro que está allá, güey. Parece el húmbro, ¿lo ves? Mira. Sí, sí, parece el húmbro, va. Está en tétrico, güey. Y tiene espinas. Tiene un chingo de espinas, miren. Uy, ya lo escuché. Ay, ¿cómo nos vamos, güey? Salí por aquí. ¿No hay salida? Estamos encerrados, güey. Hey, ¿hay salida allá, güey? ¿Hay salida? Sí, güey. ¿Por dónde? Allá. Y allá, güey. Chica. A su puta madre, me atallé la cara, güey. No te atiné más. En la cara no, güey. De por ciento, está uno todo feo. Ay, me refiré, me apuré, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde ande este pinche pancho? ¿Dónde ande, güey? Ya, ya. ¿Ya nos has perdido el maldito otra vez o qué? ¿Dónde te vas a perder como él otra vez? Me dice la gente que te pusieron una pinche cadena, güey. Cuando corrieras como loco. Eh, güey, yo quiero ver cómo subirme ahí, güey. Por afuera, güey. ¿Por fuera? Sí. Ah. Bueno, va a quitar el carro que te digo, güey. Tengo la copa ahí. Voy. ¿Ya te? Eh. Voy. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por ahí? Pues por donde hayas pasado, güey. Como aquí hay un hoyo, güey. Como que tenían algo ahí aquí subterráneo, ah. Oye, güey. ¿Y esta madre ahí guardaban cosas adentro, güey? En esta madre guardaban cosas adentro, güey. Debe tener uno. Debe tener un... Debe tener una cosa aquí y lo taparon. Sí, mon, miren. No mames. Sí, güey. Aquí tenían cosas adentro, güey. Son de esos como hacen como... Como un tipo de bunker, güey. Bueno, guardan cosas. Debe tener una entrada o algo. Yo creo que era una plataforma esta madre, güey. Donde llegaban carros, güey. Y se ponían... ¿Los trailers? Porque aquí está, mira. Esta madre fue unos cuadros, güey. Mira, güey. Quebraron un vidrio, güey. Güey. Gracias, te vienen los tenis, güey. Porquita. Guacha. ¿Qué? Mira el pato. No, porque es que traen los tenis desabrochados, güey. Una corrida. Ya ves, te chingira. Ves, nomás. Sí, chingira. Ay, Dios mío. Se acabaron los 300 pesos. Los Kike. Yo soy puro Kike, amigo. O sea... No me alcanza para el Nike. ¿Qué hacemos, güey? Yo me quiero subir, güey. ¿Te doy el manita y te sube? Yo digo que sí, güey. Güey. ¿Me escuchaste? Sí, amor. ¿Pero por dónde estamos, hermanita, güey? Pues por donde sea, güey. Lo bueno es medir unos 92, güey. Güey. ¿Qué, güey? Es una luz, güey. No, aquí estoy viendo como una cabeza de arriba, güey. ¿Dónde, güey? Mira esta, güey. Se miraba como una cabeza ahí. ¿Dónde, güey? Aquí en la luz, mira. Allá, mira, güey, la parece. No, no, mira. Ven, ven a ver el teléfono. En el teléfono se ve, mira. Aquí es donde tengo mi luz. Déjalo. Ah, chingada madre. No quiero enfocar bien. Güey, güey. Mira, la pura esquina era. Ya no. Hay algo ahí, güey. Hay algo ahí. Mira, güey. Mira. ¡Ay, túneles! Hay túneles bien profundos. ¡Ey! ¡Ey! Hay túneles aquí, güey. ¿Ven? No mames. Te lo juro. Mira, ahí está el hoyo. Y se tiene como un metro de profundidad esa madre, güey. Y está hueco por dentro, mira. Chécalo. Mira. Está hueco, güey. No, güey. Pero es tú, güey. ¿Dónde va la tubería esta, güey? Mira, es tubería, güey. Es la tubería que va. Sí, pero está muy grande, güey. Es la tubería que va, güey. Mira. Por aquí. Aquí viene. Mira. ¿Este es del agua? No sé, pero... Mira. Te voy a regalar esta mochila, güey. ¿No? Sí, güey, güey. Mira. Mira, un agua de ahí, güey. Te estoy diciendo que hay alguien, güey. Dame la mano, güey. Dame la mano, güey. Quiero entrar. Pero déjame, déjame. Ten, cuídame, güey. Tú cuídame. Voy a ver por afuera, güey. A ver si se lo va a pedir. Este cabrón se quiere subir. Pero no vaya la escalera. Va a ver si se puede subir por aquí, por. Por ahí, por fuera. Porque quiere quitarse la espina este cabrón de. De subirse. Está grandísimo aquí, gente. Se escuchan demasiados ruidos. Se siente una tensión. Se siente una vibra que. La verdad. No es buena. No es buena. Y se lo digo yo. Porque. Ahí viene mi primo. Ahí viene el primo. Así le gusta a él arriesgarse, gente. Es guerrero el vato. Compartan, gente. Compartan. Y los que no le han dado seguir. O like a la página. Denle like. ¿Qué dice, güey? Es lo que te digo, güey. Bríncale ahí, güey. Te puedes subir aquí. Ahí en la bardita esta. Y le brincas para arriba, güey. Sí, güey. Aquí, pues, apenas. Hoy. Ponte trucha, güey. Vean, gente. No sé para qué he pusido este tipo de piedras, pero. Está muy. Está muy padrón aquí. Vean. Como dice Julián, parecía un altar. Parece un altar. Está en ruinas todo. Vean el techo. Estoy peligrando que me caiga encima este techo aquí. Se escuchan cómo pasa. ¿En la esquina de dónde, Marcelo Urbina? ¿De dónde? Aquí estoy y no hay nada. Los pleas están queriendo, están buscando por dónde subirse. Voy por acá. Sí. A ver, güey. Mira el lombre araña. Vean, gente. ¿Por dónde? ¿Te lo aviento? Sí, güey. Ah, güey, ¿no? Trucha, ¿no? Te doy mano, pues, no la da acá. Ah, güey, íntaselo tú, güey, íntaselo tú, güey. A ver si va a ser cierre el pinche. A ver, ¿me alcanzo ahí? Uy, güey. ¿Me escuchaste? A ver, ¿dónde? No brincar, ¿no? Ahí está. Ya lo tengo, amigos. Ya lo tengo. Nomás déjeme acomodarme bien porque en la recta me ensucía todo. Lo primero que quería subir, amigos, es como un pájaro muerto, mira, encolgado. Ya empezó a mamar. Quiero ver de qué lado, porque yo para mí. A ver si no se cae esta madre, güey. Esa madre es del casetón y se viene para abajo. Ya sé, güey. Mira, ahí. Ahí está el gato, güey. Allá arriba, güey, lo vi. Se asomó para acá, güey. Se sacó la cabecilla por aquí y se metió atrás de esta barriguita, güey. No lo dudo. Sí, güey. Sí, ya sabía yo. Ya sabía, güey, que había alguien ahí, güey. ¿Ahí? ¿Cómo estás, güey? Por ahí con el techo, güey. Ah, ahorita nos subimos ahí, güey. ¿Cómo miré, güey? ¿Escuchaste? Sí, güey. Te estoy diciendo. Es que ya lo vimos, güey. Ahorita vamos. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué? ¿Qué? Gritos, güey. Sí, sí, escuché. Yo también los odié. Uy, ya ve. No mames. Uy. Se escuchan gritos de mujeres, amigos. Compartan, amigos, la neta. Está cabrón aquí. Vean, amigos, ahí como arañantes en las paredes. Como si estuvieran arañando. Revistas quemadas. Amigos, no se despeguen. Ahorita vamos a ir a subirnos allá donde estaba el vato. Amigos, la bronca va a ser para bajarme. Mira, un ojo. Todo no fue bien, amigos. ¿Arañazos en el pecho, mira? Y es la única entrada amigos Esa es donde me subí porque no hay ningún lado No hay escaleras ni nada Vean por aquí nada O sea pueden ver es un cuarto como de No sé 7 por 3 Y no hay ningún tipo de acceso Nada o sea Esta es una ventana Esta es una puerta que da Hacia ningún lado Aquí está otra puerta Y ese hoyo que hicieron para poder entrar aquí Ahí está la paloma muerta Colgada ¿Quién cuelga una paloma en su sano juicio? ¿Qué vamos para allá güey? ¿Qué? Te estoy diciendo güey De aquí se vio el rato que se escondió Para acá güey Le estoy diciendo a mi compa que se miró algo güey Y cuando estabas ahí Te escuchó que se quebró algo ahí Sí ¿Cómo que pasó algo? Pues hay que ir para allá Hay que buscar la manera de subir allá güey Lucha ahí nomás Bueno no voy a bajar Voy a pagar la luz amigos Es que estos hoyos lo hicieron para subirse güey No tengo que brincar güey Estaba en la escalera Ah no Ten cuidado Cuidame la lámpara Te la voy a aumentar La voy a prender para que la veas Ahí está Agua ahí nomás porque me voy a echar un brinco Amigo espérame poquito ¿Me puede? Voy a poner el teléfono aquí nomás Voy a poner el teléfono aquí nomás Espérame amigo voy a poner el teléfono aquí porque si no me voy a poner un chingazo güey Aguanta Voy a bajar poquito más y esto se lo paso La mochila güey nueva Aquí güey Aquí yo puedo agarrarle Ahí está Ahí está Agárale Agárale Enfocale Agárale ¿Eh? Enfocale a mí porque no es mi mejor ángel Ja 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 Ay ¿Qué? 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 Me siento raro cuando no traigo el teléfono Ja ja ¿Qué? Hay que ver cómo subimos güey Hay que ver cómo subimos güey Ya güey ¿Qué es esa madre güey? Allá no le dice Está agachado güey Allá no le dice ¿Qué? ¿Opa? Como que movió una mano eh Vamos, 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 vamos Chist Allá se paró un carro mira Allá se paró un carro güey 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 Apaga todo Apaga todo Agua güey Ya amigos esas luces son de carro Están anulzando para acá güey Y es la pura entrada amigo Ya está parado el carro güey Ya lo vi, ya lo vi Me voy a quedar aquí Como no queriendo Tiraste para acá güey Porque está la venta del carro Agállate güey No pues si se paró aquí Porque sabe que estamos aquí güey Y es la puerta del carro Todos los carros pasan amigos Y él está parado allá afuera Nada más Ay güey Están anulzando para acá güey Vaya madre Están anulzando para acá güey Están anulzando para acá güey Están anulzando para acá güey Me chingada madre ¡Vate ahí! ¡Vate ahí! ¿Qué? ¡Vate ahí! ¿Dónde está? ¡Vate ahí! ¡Vate ahí! ¡Vate ahí! Por acá Por acá ¡Vate ahí! ¡Nooo! ¿Cómo lo vas a agarrar? ¡Déjalo ahí! ¿Dónde está? Ay, por qué por el carro No te coache No da más el daño, amigo Nada más quiero grabarlo Para que lo vean ustedes Se había metido un hoyo, güey ¿Eh? Se había metido algún hoyo Amigos, compartamos, amigos Mira, güey Está reversiendo, mira Está reversiendo el carro, güey Está reversiendo, güey Mira Reversiste, güey, güey No, mame Mira Vamos, nos seguimos por acá, güey Muy bien Aguanta, saca la otra lámpara Que te hago aquí la mochila y guarda esta, güey Ahorita, amigos, vamos Amigos, que no he dado a seguir a la página Se le encargo que le he seguido Van a poder ver transmisiones como esta Casi todos los días, casi todos los días Hay que buscar cómo seguir, güey Cómo subir Vamos a la calle Vamos a dejar abajo, amigos Porque ahí se ve la calle Y no quiero que se vea Voy a apagar a dos poquito Queremos llegar a los 500 de pérdida hoy, amigos ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que me avise, amigo? ¿Cuántas compartidas llevamos? Porfa, se los voy a agradecer mucho Hay que buscar la manera de subir, güey Amigos, ¿Quién me dice cuántas compartidas llevamos? ¿Cuántas compartidas llevamos? ¿Pero cuál pared? ¿Por allá, por arriba? Sí, cierto, amigos, no se puede subir Ahora, amigos, nos ayudaría mucho, mucho, amigos Si llegamos a los 1000 No, hombre, ya cuando esté, güey, habla solo Sí, es porque hay algo ¿Qué? No me puedo ir, güey, sin subirme, güey Te lo juro Mira, güey, y si me subo Aquí Y de aquí brinco para acá Y ya me subo ¿Crees que pueda? Está muy lejos, va Y ahí como clavos, mira Esos son como clavitos Es todo, amigos Está subiendo, está subiendo, amigos De corazón Muchísimas gracias No me quiero ir sin subirme aquí Pancho ¿Dónde anda? ¿Qué es esto? Esperen, amigos Voy a ver si se puede subir por este lado No, está bien alto No se ve, ¿verdad? ¿Cómo? No se ve Ya este, güey No te vas a caer Sí, pues te estoy diciendo, güey Es que todavía no lo pensé Es peligroso, güey A la vez no lo pensé yo, güey Pero son como 4 metros, güey, de altura A ver, tranquígame el teléfono Ten, Pacho Ponte trucha, güey Ponte trucha, güey Ponte trucha, güey No te vas a caer, güey Caen, cabrón Yo no me subiera, güey Por ahí no Por aquí sí puede, Julián Se quieren subir estos cabrones Voy Se escuchan voces ¿De afuera? Se escucha mucho ruido Sí, güey Ponte trucha, güey Gracias, Andreita Oliva Gracias por tu compartida Y a todos los que están compartiendo Muchas gracias, en verdad 909 compartidas, Julián Julián ¿Qué? Corrió, güey Corrió ¿Para dónde? No sé El chico ¿Dónde, güey? ¿Pero dónde, güey? Corrió ¿Para dónde? Se me dio la mano aquí arriba, güey ¿Ve dónde estoy parado, güey? Pues sí, ya estoy viendo, güey Miren, gente, ¿dónde está Julián? Más para que vean Miren Está más loco que yo este vato ya ¿Para dónde corrió, güey? Corrió para qué lado Como que me dio la mano aquí, güey Sí No, no, no ¿Sí te vas a poder subir? Voy a intentar Te trucha, güey No te vas a querer cobrar como no a tu mamá Sí, que tú hago, güey Voy Fíjate ahí, asómate nomás la cabeza, güey Para que no te vas a subir A ver qué pedo con ese vato Trucha, trucha No se ve Váste para allá porque me están candelando Que no te vas a resbalar, dice Julián la gente, güey Es que lo que pasa, gente, que aquí Para allá está una entrada Ahí, ¿qué? Está otra entrada para acá Está otra allá En aquel portón Por donde sea puede entrar gente Pues entonces tenemos que estar bien al pendiente Porque Está ahí un cabrón, la verdad, gente Nos arriesgamos mucho, eh En este tipo de localidades Voy Así, gente, porque no puedo enfocar Hacia la calle Por seguridad de nosotros Ustedes ya saben Un saludito para Durango, Oralia Romero Saludos, saludos, Oralia ¿Qué hay, güey? ¿Qué, güey? Amigos, vean Voy a caminar por toda la orilla de esta, amigos Aquí todo Hasta llegar allá Y de ahí sí puedo subirme, miren Por la bendición de Dios y de ustedes Con cuidado, Julián Con cuidado, policía ¿Tiene el teléfono? Bueno, amigos ¿Dónde ando? Y se me está acabando la pila Vámonos, vámonos, vámonos Y ve, güey Hay unos picos de ahí, güey Si me caigo, vale más Ay, 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 ay Aguanta, sí, 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 ya, güey Ay, güey, ay, 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 ¿Y el Armando dónde fue? Amigos, voy a poner poquito la cámara aquí Voy a ver si puedo subirme Voy a ver todo lo que crucé, amigos Ya estoy aquí arriba El peor es que me subí yo solo Y si está el compo aquí, me duele madres ¡Venad! ¡Venad! Voy a hacerme para acá, amigos Para tener una vista más lejos Vean, allá está donde estamos ahorita Está bien alto Parece que está bajito nada más Pero son como unos 5 metros ¡Venad! Ya no veo los plebes Vean, allá está la luz del Armando Debe estar aquí adentro Aquí es donde la pienso, amigos Porque aquí es donde lo vi yo En esta pared que está aquí Por atrás ¡Venad! ¡Venad! Me asusté ¡Venad! 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 Esta pared Era esta pared, amigos Porque esta ya es la de la orilla ¡Venad! Se escuchó si me le pegan un palo ¡Venad! Amigos, ¿cuántas compartidas llevamos? Acá no me puedo meter 956, gracias todo, amigos, muchas gracias Estamos a punto de llegar a los mil Ay, me voy a sentar, amigos, ¿por qué? Neta Hacer esto, amigo, la neta, sí está bien cabrón Vean, este es un edificio de dos pisos Bueno, una casa de dos pisos Y estoy como mucho más alto que ellos, vean Vean, allá se ve la luz de Armando, vean Este es el agua donde andamos abajo, vean Pasó una sombra detrás ¿Dónde atrás? La bronca va a ser para bajarme, no mami Uy, de aquí si me brinco me quedo los pies Esa es mi sombra, amigos Esa es mi sombra, vean Ahí hay unas lámparas Se refleja mi sombra ahí No crean que es fantasma ni nada de eso Nada más pueden ver como se está cayendo el techo, amigos Hombre Ya me arrepentí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí estamos, güey? No hay nada, güey Corrió, güey ¿Corrió? ¿Pero por dónde se pudo ver brincando, güey? No, venga, tú, ¿cómo voy a bajar yo, güey? ¿Eh? ¿Cómo chingado me bajo? ¿Por allá? Pues no, acá, la otra, güey ¿Pues no viste por dónde? ¿No viste por dónde caminé? No Me sentí al vato de la cuerda floja, güey Caminando entre los edificios Ya somos mil compartidos, güey Lo logramos ¿En serio somos mil? Pues ahorita me dijo Erika que iban a 900 y feria, güey Esto Gracias, amigo La gente tenemos al mejor público, sin duda, amigos Sin duda son los mejores ustedes Ey, pónense para allá, güey Por si me caigo o algo de perdida Llamen a la policía, a la ambulancia o algo ¿Escucharon? Escuché dos golpes para acá Clarito escuché dos golpes, amigos Clarito los escuché Hoy Y los jueces están de aquel lado Ey Mira la pintura de uñas Acá hay más, mira La madre, qué loco Qué loco, amigo El pintura de uñas Dice Dice Remembers of Recuerda no A la madre Amigos, dice Julián Dice Julián Julián Ortiz Julián Ortiz no mames ese Juliano qué pedo ahí voy ahí voy aquí a este parte ahí voy ahí voy No mames, güey, me quedé Me quedé en shock con mi nombre ahí Está muy raro ¡Ey! Otra vez el pasillito este Me tengo que brincar hasta abajo ¡Ey! ¡Rermando! No sales esto, güey ¡Ey! Ya me dejaron solo ¡Mando! ¡Hombre, ya me dejaron! ¿Cómo le hago por brincarme ahí? ¡Qué chamba de madre esto, güey! ¡Acá, güey! ¡Me voy a salir! ¡Me voy a bajar por donde me subí! ¡Ahí donde ya están los pinches no están! Vamos a caer por aquí, güey Me voy a detener con Akira Ahí que alcance a grabar para un lado Ahí, amigos A ver si se alcanza a grabar ahí No, por el árbol no se puede bajar No, por el árbol no se puede bajar, amigo Porque las ramas que dan acá arriba Están muy delgaditas ¡Uy! ¿Quién está chiflando? Están chiflando Voy a tocar la vuelta Así me lo voy a hacer No, no me voy a poder bajar ¿Qué, güey? No me voy a poder bajar, güey ¡Mira! No, aguanta, güey No, es que estoy pensando cómo hacerle No me luces, güey, porque se van a dar cuenta de la raza ¿Y si me brinco ahí, güey? ¿Puedes decir un chingazo? Acá te, güey, está celada Acá celada ahí No, es que el teléfono y la lámpara ¡Usta madre! ¡Uy! 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 ¡Aquí está una cuevita, güey! ¡Uy! 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 ¡No alcanzo, güey! ¡No alcanzo, güey! ¡No me subo! ¡Uy! ¡Ay, no mames! Vean, amigos, aquí como una cuevita, era O sea, no le encuentro sentido a esto Pues ya pasé la mitad, amigos Vean, esto mide... Yo mide un 92, y vean Todavía estiro la mano y no alcanzo de arriba Me va a hacer pedo para subirme eso Me saqué sangre de la mano Pero, pues, me pedo Es parte del show A girar ahora ¡Au! 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 Me chingué un pantalón ahora, miren ¡Ay, Dios Madres! ¡Ah! ¡Puta madre, amigo! Unos tenis Y un pantalón ¡Qué bien, Julián! Como si tuvieras toda la ropa del mundo ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! Para la gente que le da vértigo Hay un pentagrama Hay un pentagrama, neta, no lo vi Te corro Yo te mando unos tenis Mándame unos porque ahí sí, vean Ahí se ve el chingazo, bueno, de aquí no se ve la cámara Pero mi pantalón, amigos Bueno, mis tenis, mi pantalón Y estos me abandonaron, vean los pinches, no están O sea, bien me caigo aquí y vean Esa madre que está ahí, ¿lo ven? Esos picos Hombre Ya voy para allá, güey La raza dice que me van a comprar unos tenis, güey Apenas me cae el pie Que me van a comprar unos tenis Ay, ya descansé Vamos, vámonos, güey, ya Fue muy extremo el día, güey Jesucristo es el Rey No Destruyas Bueno, no lo voy a leer, amigos Pero eso no creo que significa nada malo Dice que Dios es su bendición Vámonos, güey, vámonos Ya no hay pedido que voy a salir de aquí Amigos, traigo un chingazo a la mano Traigo un chingazo a la mano Cuando me colgué de ahí, como que me quedé agarrado con una abrazadera o algo Estoy cansado, amigo Como si hubiera corrido un pinche maratón Estoy como si hubiera corrido un maratón, güey Definitivamente tenemos que volver aquí, güey Me siento cansado Dice la gente No sé si me están mintiendo Pero en la cuevita donde vi arriba, güey, que te dije Que vi en un pentagrama No sé si sea verdad La verdad yo no vi nada Salí sin tenis y sin pantalón Se me rompió el pantalón Se me arrancó un ganchado con una abrazadera que estaba ahí Y se me rompió todo de aquí, de la pata De la pierna Pero ni pedo, amigos Son gajes del oficio Sabemos que a veces nos arriesgamos cuando nos metemos acá A este tipo de lugares Muchísimas gracias, amigos Rompimos los mil compartidas, ámonos Ahí está Ahí está mi bochito Bueno, despídense ¿Qué está haciendo el primo allá? Primo Entonces mi compa Julián después quiera volver Se metaba arriba Y yo el primo cuidando Porque la verdad Sí, se podía meter algo Ahí entradas por todos lados ¿Qué? Polvo, güey Ah Ahí entradas por todos lados Aquí tenemos que estarnos cuidando la espalda unos a los otros, la verdad Y pues Espero que les haya gustado la transmisión Muchas gracias a todos los que nos miraron Los que no igual Los que compartieron también Los que no le han seguido No le han dado like a la página Seguir Seguir Le tienen que dar seguir Seguir, pues seguir Y que O sea, nos ayudarían mucho, la verdad Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias por su apoyo Dios me los bendiga Y Ánimo Primo ¿Están asustados, primo, qué? ¿Están escuchando ruidos? Sí, va Es que para allá En aquella casa donde yo que no quería entrar, güey La verdad Se me dio miedo Pues aquí andamos al pendiente Todavía Se escucha como en las paredes, güey Mira, tiene un marcenito ahí, era pintado, mira No lo había visto Un alien Ahí va a estar sentado alguien en la luna Oh, mira si Ah, hay que grabar este Este es un pentagrama, también lo miré adentro Pero ha dibujado dentro de otra cosa ¿Este? Sí No había visto esto, amigos Vean Es como un alien Una tipo luna, pero muy fea Toda chueca No te estoy diciendo, güey No, no es pentagrama, güey Ese es el No, este, este ¿Entró alguien? ¿Se escucha como que había entrado alguien, güey? No, no se para Para Bueno, quién sabe qué rollo Pimo, a ver si despídete Muchas gracias Por habernos seguido Yo los sigo Y tanto en físico Como en la página No olviden hacer lo mismo Ya saben Aquí ellos nos pueden Los pueden invitar Se pueden venir con nosotros Así es No hay problema Y pues aquí los esperamos En la próxima transmisión Cualquier cosa, pues Se lo pueden hacer saber Tanto a Julián Como a Armando Pues aquí seguiré yo Mientras ellos me inviten Tú sabes que eres bienvenido Cuando gustes, bro Eh Digo que eres bienvenido Cuando él quiera, le digo Sí, así es Es que no hace un paro, güey Porque si venimos dos Está más cabrón, güey La verdad, cualquier persona Es bienvenida Aquí en la página de Urbe CMX Ya sabe Julián Ya sabe él igual Y pues Se les agradece Bendiciones Saludos para todos Cuídense mucho Hoy ¿Qué fue, güey? Hasta que uno ya está en casa Es un perro, ¿eh? Hasta que ya está en casa Y si, no, es cierto Bueno, amigos Yo me despido Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Aquí conectados La verdad Pasamos los mil compartidas Que era un reto Que traíamos desde la mañana La verdad que sí, gente Uno siente adrenalina En este momento Amigos, se me está acabando la pila Muy divertido Así es Muchísimas gracias Y saludos para todos Los del grupo de Whatsano Para que nos digan que Para todos Para todos y todas Así es, amigos Dios me los bendiga, gente Quien guste entrar al grupo de Whatsano Amigos, ahorita les pasamos el link Pongas nada más Un comentario Que quieren entrar Y se los mandamos ahorita Ya salimos aquí a la calle, amigos Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Bendiciones, gente Bendiciones para todos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!